Arrancamos la información contándoles que la agrupación mexicana Camila está de regreso después de 10 años. Oye, qué locura. El conjunto ofreció una conferencia de prensa en la que confirmaron su próximo tour, señores. Y la triada se presenta el 14 de octubre en Guadalajara, el 15 del mismo mes en la Ciudad de México, en el Coloso de Reforma, y el 1 de diciembre en Monterey. Además, el conjunto está trabajando en un nuevo álbum que se lanzará a finales de año, a principios de 2024 tal vez. Y con esta reunión se termina la enemistad que decían que había entre Mario Dom y Sammo, quienes se mantuvieron bastante distanciados varios años. Oye, estuve investigando porque claro que hay que dar más información sobre este suceso, el regreso. Y claro que había una amistad y por eso tuvieron que tomar terapia los chicos de Camila. Se reunieron con un psicólogo y de verdad, es en serio. Y cada uno dijo, oye, tú me chocas por esto, pero te quiero por esto. Y por eso Camila está de vuelta para deleitarnos con esas canciones tan hermosas que nos hacen llorar. Me hacen recordar a mi escuela, cuando se acuerdan del amorcito ese que surgió en las escuelas. Ay, hace tanto, bebé. Puras canciones de Camila.